ya está todo placa, placa, necesito placa, dame placa aquí, placa cuatro minutos me queda para que empiece esta placa, otra placa dame placa oh, tu puta madre joder macho, no paran de salir ¿dónde está el que queda? allí ahí está pero no, si van a salir mal oh, me ha soltado un regalo antes de morir el camión está ahí ¿cómo está el camión que vamos? ¿cómo está el camión que vamos?